Rápido, entra a telemundopr.com y vota por tu favorito en el Open Talent Show de Puerto Rico Gana, él es el número uno, Alberto Rupert, entra a telemundopr.com Última oportunidad de votar por tu favorito favorito, lo será la número dos, Nayarit Colón, tú decides entrando a telemundopr.com Open Talent Show de Puerto Rico Gana, tercer aniversario, entra a telemundopr.com, Melanie Colón es ella, si quieres votar por ella, entra a telemundopr.com Seguimos con quién es, mi amiga, está ahí, aló, mi amiga Mayagüez, ajá, aquí estamos ¿Usted quiere quedar con los 200 o seguimos por más dinero? No, seguimos Ya que esperó, ¿verdad? Seguimos Sí Vámonos, mi amiga Mayagüez, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Acuérdate que este es Mayagüez, vamos a darle unos segunditos que va por ahí ya Ya está llegando ahí a Barranquita, va por ahí, la señal Llegó Isabela Eh, ay Dios mío, espérate, ¿cómo se llama? Ay Dios, ¿cómo lo hizo? No me digas Ay ¿Cómo lo hizo? Se parece al hermano El mago, sí, el mago, sí, míralo ahí ¿Quién es? Mi amiga de Mayagüez, ¿quién es? Ah, pero adiantre, pero para Ey Pero esa foto Suave, suave con el filtro, suave con el filtro Ey Eso lo sacaron de Instagram Pero esa foto, muchacho Ese no es un reggaetonero ¿Quién es, mi amiga? ¿Quién es? ¿Quién es ese personaje de Puerto Rico que gana con el filtro a mil? El Javi Mira Sí Sí, míralo ahí Mira, Quique, Quique, no hagas eso Que no pongas uno detrás de la otra porque ese filtro no Mi amiga La última Por 50 pesos, se lo cuadro de 100 ¿Quién es? Qué nervios ¿Quién será? ¿Quién será? No es Shakira Ahí viene ¿Quién es? ¿Quién es? Está llegando a Mayagüez Eh, ay, Dios mío Oye, Sandri, el domingo hay que venir a Londrina a bailar ¡Sandri, Sandri! ¡Sandri, sí! Se llevó los 300 pesos Muy bien Muchas felicidades Nosotros, vamos a una pausa Yo vengo rápido Quédate ahí Que este Puerto Rico gane Estamos en vivo Vengo ya Rápido www.pr.com Entra, entra, entra Siga votando Ya regresamos